No, no, no vas a arrasar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a arrasar, hacen falta muchas cosas. Pero hay que buscar métodos alternativos para que con los financiamientos que vamos a entregar hoy, bajo un método de retornable, podamos seguir financiando a otros compañeros y compañeras. Que nos permita a nosotros, en un fondo rotativo permanente, dar recursos para generar riquezas, para generar producción, generar ingresos, y que poco a poco esos ingresos retornen para seguir impulsando a otros compañeros productores, productoras de las distintas áreas que tienen la producción en nuestros países. Y es por eso que en el marco de este plan, la Caracas que produce siempre y cosecha, hoy nos sentimos orgullosos y orgullosas de poder financiar a productores y productoras de la red de comuneros, a los compañeros y camaradas de nuestros comités locales de abastecimiento y producción. Estamos impactando de manera directa en ocho parroquias de la ciudad de Caracas. No, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir... Nosotros somos una red organizada por distintos vecinos de la comunidad. Hace dos años recibimos la visita de CanTV en el marco de la guerra, en la ocasión de apoyarlo. Y nosotros para adelante, reunión, reunión, y formamos la red. Recibimos la gran ayuda de muchas instituciones maravillosas técnicas que nos apoyaron, nos sacaron adelante con cursos, cosas que nosotros no sabíamos en la agricultura. Y hoy en día estamos ejerciendo, estamos haciendo y reproduciendo. Hace dos años nosotros decíamos, wow, tremendo compromiso, pero hoy en día qué bonito es haber hecho lo que estamos haciendo. No, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la... No, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la... No, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la... No, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la...